Así es Mirna, amigos televidentes, el foro Forbes Mujeres Poderosas, el lugar ámbito de Transcender se llevó a cabo el día de hoy con cientos de mujeres que estaban hablando en este lugar acerca de diferentes retos y diferentes posiciones que... diferentes retos, diferentes posiciones que llevan a cabo mujeres exitosas en el país de hecho se mencionaba en este foro importante que no solo se trata de hablar de equidad y de igualdad sino de impulsar a cientos de mujeres para que puedan participar más en el ámbito político en el ámbito económico, en diferentes áreas, tanto público y privada para que puedan incentivarse y desarrollar diferentes cargos importantes en el país nosotros conversamos con dos de las panelistas, ella es Ilja Espino, vicepresidenta de Ingeniería y Administración de la Ampliación del Canal de Panamá y Marisa Quintero, superintendente del Mercado de Valores dos mujeres exitosas panameñas que actualmente ocupan importantes cargos y puestos a nivel nacional vamos a escuchar lo que mencionaron ambas Una mujer panameña que todas tenemos la capacidad de ser lo que queremos como yo le digo a las personas, no tenemos que llenar un rol específico sino hacer lo que nosotros queremos y lo que nos gusta que nunca hay que tener miedo que tenemos que tener confianza en uno mismo y saber que lo puede lograr y que las metas las logramos con la ayuda de otros las metas, claro, uno es el impulsor de sus metas pero nunca hay que tener miedo de pedir apoyo a los demás porque así es como llegamos a hacer grandes cosas A conocer 360 grados, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los objetivos de la institución? porque hoy día las mujeres no nos podemos quedar estancadas en el expertijo, en el nicho donde nosotros estamos si queremos realmente llegar a posiciones adicionales un tema es educación, siempre aspirar a los grados más importantes de educación siempre aspirar a tratar de conocer, a buscar esas oportunidades que se presentan en la vida entonces yo creo que hay muchísimo por hacer a lo interno ya se ha ampliado mucho acerca del tema de igualdad y equidad ahora el tema es abrir caminos para que mujeres se empoderen de cargos importantes esto lo mencionaban muchas veces actualmente se está trabajando en una ley para que el 30% de mujeres en las juntas directivas de empresas del país tengan el cargo el 30%, esto se ha hablado en diferentes ocasiones además mencionaban que no es cuestión de competir sino de compartir conocimiento entre las féminas diferentes personas, diferentes áreas mujeres de todos los ámbitos se reunieron esta tarde para compartir conocimiento que también estuvo en la presencia de la cantautora panameña Erika Ender hablando un poco acerca del éxito que ha tenido en su carrera profesional y sobre todo recientemente pues con la canción que compuso y que ha dado la gira al mundo entero con esta información retornamos con ustedes a los estudios de Next Noticias definitivamente